En la sede de la empresa gráfica Patricios, en el Valle de la Boca, trabajadores de empresas recuperadas realizaron una conferencia de prensa para anunciar un plan de acción por el veto que realizó el jefe de gobierno porteño a la ley 4008 que extiende la expropiación de 29 empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires que emplean a 2.000 trabajadores y trabajadoras. En este caso venimos desarrollando, charlando y viendo las formas y las maneras de tratar de conseguir nuestro objetivo a través de la ley sancionada que es la 4008, dicha ley fue aprobada en su mayoría por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, es decir, por legisladores tanto de los bloques opositores como legisladores del PRO. Jueves 1 de marzo, 7 y 30 horas, la convocatoria de la red gráfica cooperativa, el sindicato Federación Gráfica Bonaerense, la unión productiva de empresas autogestionadas para manifestarnos en contra del veto a la ley 4008, a la cual se suma la unión de músicos independientes en cuanto al veto a la ley 4021. Esto sería el jueves primero. Luego anunciamos una campaña de difusión masiva a través de afiches en la vía pública y los fines de semana en las plazas públicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, una campaña de cara a los vecinos y a las vecinas, a los ciudadanos y al pueblo de la ciudad, especificando qué son las empresas recuperadas y el porqué de la necesidad de la ley 4008. Y como tercer punto, a fines de marzo, en la zona de Plaza de Mayo, legislatura de la ciudad de Buenos Aires, un festival por el trabajo autogestionado y por el derecho a la propiedad social. Invitamos al jefe de gobierno a que nos invite a una mesa, nosotros le invitamos a que él visite las empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires para que vea de qué se habla cuando hablamos de empresas recuperadas. Nosotros tenemos toda la predisposición al diálogo, esperemos y creemos que de parte de él también. Entonces, bueno, para llegar a un buen entendimiento. La idea nuestra es una ratificación de la ley, de la ley 4008, por parte de la legislatura. Nosotros tenemos una fuerte voluntad de diálogo. Si en todo caso el Ejecutivo no plantea una mesa de diálogo, bueno, ahí será otra instancia, una etapa de resistencia, la que nosotros denominamos resistencia. Pero creemos que, estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo, digamos que creemos que el jefe de gobierno va a tener una política inclusiva en cuanto a los trabajadores.